Para mí tu recuerdo es hoy como una sombra del fantasma quien dio el nombre de Adorada Yo fui buena contigo, tu deseo me asombra, pues no me debes nada ni te resolví o nada Yo fui buena contigo como una flor un día Del jardín en que solo soñaba me arrancarte Te di todo el perfume de mi melancolía Y como quien lo hiciera, ningún mal me dejaste No te reprocho nada o a lo más mi tristeza Esta tristeza enorme que me quita la vida Que me asemeja a un pobre moribundo que reza A la virgen pidiente que le pude la herida Yo fui buena contigo como una flor un día Del jardín en que solo soñaba me arrancarte Te di todo el perfume de mi melancolía Y como quien lo hiciera, ningún mal me dejaste Y como quien lo hiciera, Zakir El jardín en que solo soñaba me enamoramiento Y como quien lo hiciera el árbol